El Hospital Materno Sur Mariana Grajales, emblemática institución de salud de Santiago de Cuba, arribó a su aniversario 98 con resultados en el programa materno infantil. Presidido por Miguel Ángel Díaz Núñez, director provincial de salud, fueron exaltados los logros del centro como ser colectivo moral y el compromiso de sus trabajadores para brindar un servicio de calidad a la madre, al niño y a la familia. Y en este año hemos tenido la oportunidad de una iniciativa nueva en la cual, dirigido por el partido y el gobierno, muchas entidades han desempeñado una labor que ha permitido recuperar nuestra estructura para mejorar la calidad de la atención. Hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, pero hoy el hospital muestra una mayor calidad en nuestro equipo de atención. En el acto de celebración, el gobierno en la provincia entregó la distinción con el esfuerzo de todos, venceremos a diferentes organismos que apoyan las labores de rehabilitación y construcción que recibe la importante institución de salud. Vicente Urgeyes, José Sintra y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.